TZ93.7 A través de lamusica.com para el mundo entero Yo soy el cacique negre La 6.1 ahora Puerto Rico Esto es Lo que te de la gana No, 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 no ¡Vaya! Eso es así papá ¡Echalele! Déjate llevar Déjate llevar de la Z Oye, qué placer estar aquí de nuevo Con los hermanos Los hermanos del alma papá Pirata me dijo esto El hermano Tato llegó Mira los charros estos No se la ponen Cuando están con la novia pirata Se la van a poner conmigo Pirata me dijo Que cuando usted llegara Que había que ponerse la careta De la fiebre porcina Aquí todo el mundo sabe Que el único delincuente Que ha estado con una puerta Que es él ¿Para qué no va a tener el nombre? Mira Yo ayer estaba en la pista Tranquilito Ahora, yo estoy molesto con él Yo estoy molesto con él Porque él trajo aquí un CD Que yo dejé Y mire caballero Yo sí dejé el CD Pero quien mandó ese CD Fue el ton de Orokovi Para que se lo tocaran Para una actividad Espérate El papel lo dice El papel lo dice Pero espérate Y entonces me echa los 20 a mí Pirata Yo siempre Yo siempre Trajo la evidencia La canción que tú le dedicaste Anoche A la puerta A Sote Eso suena Coliseo Usted está inventando Ahí poniendo cosas que no son Si usted quiere Tengo la evidencia aquí ¿Cómo usted puede? Un abrazo mi hermano Mira ¿Cómo usted puede bailar Cosas así de esto? Si usted sabe Lo que le hizo con el achote Con el colorado ese Que no va ni pa' pul Ni pa' boca Usted mi hermano Un abrazo Claro papá Usted sabe como es Chocala ahí Abrazo Hermano Yo quiero decir públicamente Que ayer A mí me estuvo extraño Que Pirata viniera Antes que tú le dejaste un audio Cuando usted sabe Que yo me fui temprano para Pee Y tú estás seguro Espérate Eso suena a Coliseo Espérate Él me dijo Achote Achote trajo un audio Impresionándome Impresionándome Que pusiera El audio Que tú habías dejado Y luego sale esa poca vergüenza Yo me sentí bien mal Lógicamente No yo sé Yo recibí sus mensajes Pero yo sé que usted Mi hermano Y usted No se pone con esas cosas Yo lo entiendo Por eso es que usted y yo Nos llevamos tan bien Aquí quien está de mal Yo usted sabe Donde está Yo por hacer un favor Porque eso me lo dio El ton de Oroco O sea Las afinidades del ton de Oroco Y que le guste mala fe Eso no es problema mío Yo no sabía Ni que era eso Yo cumplí con la evidencia Si quiero sacarlo Todo el mundo sabe Que el único traidor aquí Es Pirata Si es Pirata Que ya usted sabe Lo que le hizo Con el achabote Y grabó Lo que me hizo a mí Exacto Que mejor prueba que esa O sea A quien estará